El pasado viernes 22 de mayo, el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y las universidades públicas del país informaron que aportarán un total de 16.030 millones de colones para la atención de la emergencia del COVID-19. El aporte se realizará con el fin de contribuir en la atención de las familias afectadas por la crisis sanitaria y económica. De los 16.030 millones de colones se destinarán 9.800 millones de colones al Fondo de Solidaridad del Gobierno de la República para la atención de la emergencia del COVID-19. Y adicionalmente, 6.230 millones de colones se dirigirán hacia los programas de becas y otras ayudas a estudiantes universitarios afectados por la situación económica de sus familias. Esta decisión de las universidades estatales y CONARE representa el compromiso de apoyar al país y a las familias costarricenses en la atención de la crisis, además de fortalecer la permanencia de los estudiantes y la continuidad de sus estudios en la educación universitaria pública. Este importante aporte de las universidades estatales y el CONARE fue acogido con entusiasmo y agradecimiento por parte de las autoridades de gobierno y quedó plasmado en los acuerdos adoptados por la Comisión de Enlace.